Hacer un gol en el primer mundial jugado no es para cualquiera. Solo unos privilegiados logran convertir en su primera vez en el torneo más importante, y en Qatar 2022 tuvimos algunos casos. Messi, Ronaldo, Modric, Dani Alves y otros futbolistas legendarios están llegando al final de sus carreras, pero en esta edición se comprobó que hay estrellas nuevas emergiendo y de hecho lograron convertir. En esta ocasión vamos a ver cuáles fueron los 10 futbolistas más jóvenes en anotar al menos un gol en Qatar 2022. Antes de empezar los quería invitar a suscribirse al canal. Vamos a estar repasando los mejores datos, estadísticas y curiosidades que nos dejó la Copa del Mundo. ¿Cuáles de estos futbolistas creen que en el futuro puedan seguir dándole alegrías a sus selecciones? Los leo abajo. Vinicius Con 22 años, la joya de Brasil convirtió su segundo gol con la selección y el primero en mundiales en la edición de Qatar 2022. A Vinicius se lo consideró bastante a lo largo del torneo y llegó a jugar 4 de los 5 partidos, todos ellos como titular. En el único que convirtió fue en el de octavos de final ante Corea del Sur. Encuentro que claramente fue el mejor de la canarinha en todo el torneo y que tuvo el aporte estelar de su joven talento. El extremo de Real Madrid fue quien abrió el marcador a los 7 minutos con un golazo al ángulo. Posteriormente asistió a Richarlison en el cuarto tanto de aquella noche qatarí. Si algo le faltaba a Vinicius en la selección era gol, pero en este mundial anotó uno y ya registra dos en 20 partidos. Mohamed Kudus Nacido en Acra, allá por agosto del 2000. Kudus pinta para ser uno de los referentes de la futura y no tan futura selección de Ghana, que este mundial quedó a una sola victoria de acceder a los octavos de final, pero que tuvo puntos altos como por ejemplo el delantero o volante ofensivo del Ajax. Kudus fue titular en los 3 partidos de las Estrellas Negras en la Copa, y su gran actuación la tuvo en la única victoria ganesa, el 3-2, ante Corea del Sur en la segunda jornada. Mohamed hizo el 2-0 parcial de cabeza y en el segundo tiempo convirtió con la izquierda al 3-2 definitivo. De momento lleva 7 anotaciones con la selección en 21 partidos jugados. Hay que recordar el nombre de este joven de 22. Alfonso Davies Acá toca hablar sobre otro futbolista nacido en Ghana, aunque este precisamente no juega para la selección africana. Es sabido que Davies representa a Canadá y que a sus cortos 22 años es la figura indiscutida del seleccionado norteamericano. Al ser un jugador sumamente polivalente, a Davies se lo vio actuar en diferentes posiciones a lo largo de su trayectoria con la selección, entre ellas de lateral, interior, volante ofensivo o extremo. Si figura en este video es por un gol, y no se trata de cualquier anotación, sino de la primera de Canadá en mundiales en toda su historia. Contra Bélgica había errado un penal, pero Alfonso tuvo su revancha con la red en el duelo ante Croacia, cuando de cabeza abrió el marcador. Canadá igualmente cayó en los tres partidos y se volvió a casa prematuramente. Enzo Fernández Sin duda es una de las revelaciones del mundial. Enzo la venía rompiendo en River y a mitad de año pasó al Benfica. Lejos de achicarse en un fútbol nuevo para él, siguió destacando tanto en Portugal como en la Champions League, lo que hizo que poco antes del mundial empiece a ser citado a la selección argentina. Con tres partidos oficiales acudió a Qatar, y apenas tardó dos encuentros mundialistas en ganarse la titularidad. Entró media hora y dejó buenas sensaciones con Arabia, y sucedió lo mismo ante México, solo que en aquel duro partido hizo un golazo clavándola al ángulo del arco que cuidaba Ochoa, y de ahí en adelante no salió más del once titular. Fernández hizo su primer gol internacional en su quinto partido con la albiceleste, y ni más ni menos que en una Copa del Mundo, el sueño de cualquier jugador. Estraginia Pavlovich Por su físico y aspecto podría decirse que se trata de un jugador sumamente experimentado con varias batallas encima, pero resulta que el central serbio tiene apenas 21 años y medio, y que el mundial de Qatar fue su primer torneo de selecciones sin contar la Liga de Naciones. Pavlovich fue titular en los tres partidos que Serbia disputó en el certamen, y aunque las águilas no hicieron un buen papel, el jugador de Salzburgo fue de los pocos que se salvan. Además fue clave para que su selección consiga el único punto en el torneo, convirtiendo de cabeza uno de los tres tantos con los que Serbia igualó ante Camerún en la segunda fecha. Aprovechando su altura de casi dos metros, ese fue su segundo gol a nivel internacional en 25 partidos jugados. Gonzalo Ramos El delantero de Benfica fue la gran aparición del Mundial para Portugal. Así como su compañero de equipo Enzo Fernández en Argentina, Ramos vivió una situación idéntica con el seleccionado luso. La venía rompiendo en su club y Santos lo citó por primera vez a la mayor en septiembre. Su estreno igual fue en noviembre, incluyendo gol y asistencia ante Nigeria en un amistoso. Su posición, que es la de delantero centro, obviamente lo relegaba al banco teniendo en cuenta el esquema que utilizaba Portugal y que en ese lugar jugaba Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Santos sorprendió a todos cuando de cara a los octavos de final ante Suiza sentó al bicho y mandó a la cancha de titular a Ramos, que ya había jugado un puñado de minutos en fase de grupos. La decisión fue acertadísima y el delantero de 21 años respondió con un hat-trick en lo que fue goleada por 6 a 1. También jugó en la derrota por 1 a 0 ante Marruecos. Bukay Osaka Nacido en septiembre de 2001, así que jugó la Copa con 21 años. El interior derecho del Arsenal fue de los puntos más altos de Inglaterra en el Mundial y pudo convertir sus primeros 3 goles en una Copa del Mundo. Osaka llegó a la cita con 20 partidos jugados, incluyendo 4 de Euro y 5 de eliminatorias y 3 goles convertidos. Su mejor encuentro de Qatar 20-22 fue el del debut, aquel que significó su estreno en Copa del Mundo. Osaka aportó 2 goles en la goleada de Inglaterra por 6-2 ante Irán y de Chiapas fue elegido mejor jugador del partido. También convirtió uno de los goles en la victoria por 3 a 0 contra Senegal en octavos, cerrando su participación mundialista con 4 partidos jugados, 3 tantos y una asistencia. Le espera un buen futuro. Moisés Caicedo Se sabía que el mediocampista de Brighton era de las cartas más fuertes de Ecuador de cara a este Mundial y de hecho el jugador de 21 años nacido en noviembre del 2001 es a día de hoy el más valioso de su país en el mercado internacional. Caicedo viene jugando para la tricolor absoluta desde octubre de 2020 y a pesar de ser muy joven llegaba a Qatar con 25 partidos internacionales en su espalda, 15 de ellos correspondientes a eliminatorias sudamericanas con 2 goles. En Qatar amplió tanto sus encuentros jugados como sus goles a favor porque además de participar en los 3 partidos de fase de grupos le convirtió a Senegal en la tercera fecha. Lamentablemente para Moisés y todo Ecuador los leones se pusieron nuevamente en ventaja a los pocos minutos y con un 2-1 final avanzaron de ronda relegando a la tricolor al tercer lugar con 4 puntos. Jude Bellingham No es casualidad que el crack del Dortmund figure en este video. Su buena labor a lo largo de toda la copa vistiendo los colores de Inglaterra se vio recompensada con su primer tanto no solo en mundiales sino con la selección en general. Jude se hizo dueño del mediocampo del equipo de la Rosa con tan solo 19 años o incluso menos dado que debutó cuando tenía 17 y 4 meses y no tardó mucho en convertirse en un pilar. Al mundial llegó con 17 partidos incluyendo 3 por Eurocopa y 4 por eliminatorias. Su único gol en el torneo fue en la goleada por 6-2 ante Irán. Bellingham hizo el primer tanto inglés en Qatar. Fue un lindo remate de cabeza que pasó por arriba del arquero iraní y se terminó colando en su arco. Posteriormente jugó 4 partidos más y no volvió a convertir goles. No hay dudas de que este mediocampista va a formar parte de la selección en un futuro y no hay que olvidarse de que tiene solo 19. Gabi Toca hablar del goleador más joven de Qatar 2022 y tercero en toda la historia mundialista solo superado por un tal Pelé que convirtió con 17 años y 239 días y Manuel Rosas que lo hizo con 18 y 93 días. Gabi fue titular en España a lo largo de toda la Copa y en el primer partido de la Furia Roja pudo convertir su tercer tanto internacional. El mediocampista de Barcelona hizo el quinto gol de la noche tras una asistencia de Morata. En ese entonces tenía tan solo 18 años y 110 días y festejó junto a sus compañeros una inolvidable goleada por 7 a 0 ante Costa Rica única victoria española en todo el certamen. Gabi tuvo su estreno con la casaca roja en octubre de 2021 ni más ni menos que en la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. A lo largo de todo este tiempo fue una fija en el equipo y contando los 4 partidos que jugó con España en Qatar ya lleva 17 Muchas gracias por haber visto el video Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse al canal si no lo están ¿Cuáles de estos futbolistas creen que tienen futuro con sus selecciones? Los leo abajo Nos vemos la próxima Un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!